Porque la esperanza de un pueblo está depositada en una administración seria y responsable. Porque lo hacemos con trabajo y corazón. La Prefectura de Esmeraldas presenta su revista informativa. ¡Vive Esmeraldas! Trabajo, decisión, responsabilidad. Buscamos el desarrollo de nuestra tierra. Uniendo pueblos, construyendo puentes, abriendo caminos hacia el progreso. Paz, tranquilidad, esperanza, naturaleza, los colores de nuestra bandera, la blanco y verde. Porque lo hacemos bien, lo hacemos con ganas y sobre todo lo hacemos con trabajo y corazón. Lucía Sosa, Prefecta. Saludos a todos. A esta hora iniciamos un recorrido por las múltiples obras que ejecuta la Prefectura de Esmeraldas y que aportan al desarrollo productivo de nuestra población. Sean bienvenidos a su revista Vive Esmeraldas. Estos son los titulares. Alcantarillas Ducto Cajón fueron entregadas al recinto San Ramón, Cantón Quirindé. Prefecta, planificó ejecución de nuevas obras viales en Tapaila, Cantón Río Verde. En el Cantón Río Verde, Prefectura asfaltó 20 kilómetros de la vía Palestina-Chontaduro. Prefectura mejora vía en San Miguel de los Negros, poblado del Cantón Eloy Alfaro. De inmediato, el desarrollo de estas y otras noticias. Cuatro alcantarillas Ducto Cajón entregamos a la población de San Ramón en la parroquia Rosa Zárate del Cantón Quirindé. De esta manera damos estabilidad a la vía y protegemos los recursos invertidos en la misma. Quirindé, primer cantón palmicultor del Ecuador. Con un suelo fértil y fecundo, características que se hacen presente en las comunidades que lo conforman. Un ejemplo claro es el recinto San Ramón, donde sus habitantes son testigos de que aquí, todo lo que se siembra, se cosecha. Día a día, nosotros de la zona, nosotros salen más de 20 quintales de queso semanalmente. Aparte del queso, sacamos cacao. Eso es lo que más se da ya. Nosotros trabajamos de 6 a 6 de la tarde, de 6 a 6, para poder tener lo que se tiene. Machete, guaraña y bomba de motor, de mochila y todo. Si nosotros no trabajamos, el pueblo no tiene que comer, porque la comida viene del campo. El trabajo tesonero que realiza el sector campesino de San Ramón es a diario. La producción es transportada en vehículos hasta los centros de abasto más cercanos, utilizando esta vía, que gracias a la prefectura, ahora posee 4 alcantarillas ducto cajón, que darán la estabilidad requerida e impedirán que el majestuoso estero Huacharaco, cause desmanes en el anunciado fenómeno natural conocido como el niño. Esto significa bastante ayuda para toda la gente, porque a veces yo tenía que coger carro allá, porque estos ríos se llenaban así. Algunos sacos se fueron, a veces sí, o se fueron algunos sacos así cuando la gente ya no... O sea que se llenaba rapidito, pero ahora ya no, pues ahora ya no pasa tranquilamente, ya no hay problema. Todo está con ella, porque la primera que ha hecho es ella, ella es la que ha hecho bastante obra aquí, después nadie más, nadie más ha hecho, no ve ahorita, cuántos pasos no ha hecho ya. Estamos bien, por ese lado estamos bien. A la obra entregada, cuyo costo es de 165 mil 895 dólares, se suman 14 kilómetros que serán intervenidos en el lugar, con el asfaltado en doble tratamiento bituminoso en la vía que comprende desde la E20 Huacharaco hasta San Ramón. En toda esta preocupación de dar estabilidad a las vías, y sobre todo ahora que está presente y anunciado el fenómeno del niño, consideramos el presupuesto vía de emergencia para construir cuatro ductos cajones tipo puente. Esto va a permitir que el sufrimiento que antes tenían las comunidades, ahora ya no lo tengan, ahora hay movilidad, ahora no hay que esperar tres días para poder pasar o que baje el río. Pero además de esto que estoy inaugurando, estoy anunciando la construcción de la carretera desde la E20 Huacharaco-San Ramón. Es decir, que esto que hemos hecho se complementa a la construcción de la vía en 14 kilómetros en doble tratamiento en asfalto. El trabajo ejecutado por Lucía Sosa en la zona, se complementa con este puente de 60 metros luz sobre el río Arenanga, ubicado a pocos metros de lugar. La estructura que fue entregada el 10 de abril del presente año, ha transformado para bien la vida de quienes habitan en San Ramón y sectores aledaños. El progreso del sector rural de la provincia es el motor que impulsa esta prefectura, que con trabajo realiza obras que alegran el corazón de nuestros hermanos campesinos en toda la geografía provincial. En el siguiente reportaje, conozca la obra que Prefectura está ejecutando en San Miguel de los Negros, poblado ubicado en el Cantón Eloyelfaro. Recorrer nuestra provincia es encontrarse paso a paso con lugares maravillosos y jamás imaginados. Ahora le invito a visitar a San José de los Negros. Para ello, qué mejor que recorrer el anchuroso e histórico río Cayapas. Río de nosotros, nuestro espejo mismo, espejo de esta alma nuestra. Abrazados por el viento que abofetea nuestros cuerpos e inspira a poner las manos sobre el lomo fresco para pintar sus riberas. A un lado el corazón de los pueblos y a la diestra el abrazo de la montaña. Luego de casi 90 minutos de recorrido, arribamos a nuestro destino, donde confundidos en un abrazo, a golpe de bombo, nos daban la bienvenida sus nativos. Esta era la oportunidad para conocer algo más de esta comunidad afro y que más que a la espalda de un bongo. Platicar con Don Inocencio Nerimina Arroyo, quien a sus 70 años quiso tenderle puente al pasado para recordar los tiempos de años mozo en el mismísimo pueblo de Palo Quemado. Es que los recuerdos de Inocencio navegaron en el tiempo para narrarnos parte de la historia del pueblo querido. Sí, aquí donde la partera sembró su ombligo y los años agrietaron el rostro. Al principio cuentan los antepasados que se llamaba Palo Quemado. Palo Quemado porque acá en la huestita había un matapalo y que cayó una centella, un rayo ahí, y el palo se encendió y se consumió ese palo, se quemó. Entonces por ahí lo llamaban Palo Quemado. De Palo Quemado a San José cambió el nombre porque había, el que llamaba José Claro, festejaba la fiesta de San José. Entonces la gente decía, vamos a festejar San José, ando mi tío José Claro. Entonces cuando ya se olvidaron de Palo Quemado, cuando ya llegaron, digamos, a ser comunidad, que tuvieron la escuela y todo eso, entonces ya se llamó San José. Lo que antes se bajaba usted con su lámpara de noche por ahí por esas orillas, cogía bastante camarón pescado. Ahora no lo hay eso. Se armaba por ahí, se le da la guanta, va ahí al bolsito de la casa, armaba la escopeta, cogía la guanta. Armaba trampa, cogía ratón. Y ahora todo eso se está agotando, se está escaseando. Hasta aquí, en este pintoresco caserío campechano, la prefectura de la mano de Lucía Sosa ha logrado hacer realidad el sueño de tener una vía veranera, que en una distancia de 25 kilómetros, partiendo desde Anchayacu, sirve a miles de gentes. Y van a ser beneficiaria, todas las comunidades casi en una gran parte del Alto Cayapas van a salir por esta vía, van a llegar directamente a Anchayacu, Mateplátano, cogen la Borbón y llegan a Esmeraldas. Así más o menos está planteada la vía. Estamos hablando que hay solo de aquí hasta allá 25 kilómetros. Resultó indescriptible la alegría en los rostros de Antonio Quiñones, Cecilia Pichón, José Quiñones, José Ayoví, Eugenio Mina, quienes no dudaron en reconocer el apoyo de su prefecta. Es un avance para nuestros pueblos, para nuestra parroquia, todas nuestras comunidades, porque hay progreso, estoy seguro que hay más fuente de trabajo y hay más, abaratan los costos para que nos lleguen y los que salen. Las indígenas chacheantes no teníamos el transporte fubial nomás, es algo difícil, en verdad que para sacar la producción agrícola, pero gracias a la prefecta creo que vamos a conseguir lo que la gente chache también queremos. Hoy se está viendo el avance para nuestras comunidades que son de Río Cayapa, y eso es obvio de que nosotros tenemos que apoyarla a la prefecta porque ha sido una mujer luchadora por tantos años. La vía, eso es la vida de nosotros los campesinos, con una carretera, ¿quién no quiere venir? Nosotros tenemos nuestros hijos que tienen los carros en Guayaquil, ellos quieren venirnos a ver. Estábamos nosotros porque marginados, tiempos atrás queríamos la carretera, y ahorita con el aval del presidente de la Junta, Parroquiel Antonio Quiñones y el nombre de la prefecta Lucía Sosa, estamos viendo cosas bonitas, aledañas que vamos a seguir en adelante. De esta manera, desde la prefectura se planifica y se trabaja para hacer realidad el sueño de cientos de campesinos en toda la Verde Esmeralda. Tapaila es una zona ubicada a 50 kilómetros de la capital provincial. Aquí, con alegría, sus moradores recibieron a la prefecta y junto a ella establecieron la ejecución de una importante obra de vialidad. En los acostumbrados recorridos en la zona rural de la provincia, donde se constata la necesidad de los pueblos para planificar junto a los ciudadanos la obra requerida, la prefecta se reunió con habitantes de la comunidad Tapaila en el cantón Río Verde. Los pobladores agradecieron el asfaltado de la vía que conduce a su jurisdicción, obra ejecutada en la primera administración de Lucía Sosa, y solicitaron la intervención de 10 kilómetros del camino vecinal, que comunica a las comunidades Altamira, Tapaila y Machín, con la parroquia Montalvo en este mismo cantón. A nombre de la comunidad de Tapaila reciba usted, señora prefecta, una muy, pero muy cordial bienvenida con estos brazos abiertos. Conociendo que la localidad es un espacio propicio para el desarrollo de la actividad agrícola ganadera, se oficializó la contratación de estudios y consecución de licencia ambiental para el inicio de la ejecución de la obra señalada. Mientras se cumplen los procesos de contratación de la obra, se movilizará equipo caminero compuesto por tractor, gallineta y rodillo para dar mantenimiento a la vialidad del sector. Porque lo más preocupante para mí es que la gente tenga el drenaje, o sea, las alcantarillas es el drenaje, que podamos circular y canalizar las aguas. Sin que rompa y se lleve. Prefectura también dará mantenimiento a los bebederos para ganado, construidos años atrás por la institución, y que integran un proyecto de respaldo a iniciativas ganaderas. Muy importante que las autoridades estén en los sitios, palpando la realidad en que vivimos nosotros los campesinos, y especialmente en estos sectores en los que ahora estamos. Al finalizar la positiva reunión de trabajo, quedó el compromiso de la población de ser veedora del desarrollo de las obras planificadas junto a la autoridad, en un acto de corresponsabilidad social. Trabajo y corazón A continuación, conozca qué obra culminó su primera etapa de ejecución en Chontillal, recinto ubicado en el Cantón Río Verde. Culminó satisfactoriamente la primera etapa de la obra de mejoramiento integral de la vía de 15 Chontillal. El equipo técnico de prefectura colocó y compactó el material base, que permitirá en lo posterior el astrado de 4.5 kilómetros de esta vía. Espero que sigamos dándole el mantenimiento, y luego, pues, si Dios nos bendice, tendremos la segunda etapa de ejecución en la inauguración. En un acto de democratización de la toma de decisiones, una comitiva de prefectura se reunió con habitantes de comunidades como La Perla, Partidero, Chontillal, Presidencia, La Paz, Estero Reyes, Palma Real y Palacio, todos poblados rurales del Cantón Río Verde, para conocer los pedidos de nuevas obras y planificar junto a ellos el cronograma de intervención. Pero queremos un tractor en esta oportunidad, y usted lo tiene en esa prefectura. Mándelo a abrir vía para que las comunidades de la presidencia de Vijahuil, de la Tigrillera de la Paz, tengan vía de acceso para que saquen sus productos. Estamos lejos, señorita prefecta, quiero que haga algo por nuestro camino, para así nosotros tener algo, una vialidad y poder sacar la producción. Que no recuerdo exactamente el año, ahora mismo, pero que inauguramos junto a usted la vía, la lleve chunguillo, chunguillo, el apartado. Ahora ese apartado necesita mantenimiento. Queda bien a la próxima semana. Correcto, muchas gracias, me gusta. La respuesta fue inmediata y positiva. La prefecta oficializó el cumplimiento de varios trabajos y levantamiento de estudios para lo que será en futuro la construcción del puente sobre la cuenca del río Mate. Afluente que interrumpe la continuidad de la vía, representando peligro para los pobladores. Y yo rápido mire, y aquí, ¿será que hay que trazarlo por acá? Pero ya ustedes ahorita me dicen que el puente ya está trazado. ¿Qué voy a hacer allí? Si Dios me permite. En esta poda del año 2016, voy a buscar que le pongan el presupuesto para los estudios, compañeros, de aquí, del puente sobre el río Mate, que sería el puente de la laida. Estudios de juegos de la serie. Los lugareños celebraron los acuerdos alcanzados con el danzar de la agrupación folclórica Raíces del Pacífico. Con la intervención a ejecutarse, quienes viven aquí buscan incursionar en el turismo comunitario y hacer que la industria sin chimenea sea otra fuente de ingreso económico para sus familias. Trabajo y corazón. Quédese con nosotros que al volver les daremos a conocer las obras que ejecuta Prefectura en la provincia. Ya volvemos con más de Vive Esmeraldas. Trabajando juntos, la provincia gana en la Independencia Parroquia La Unión. Asfaltado, adoquinado, alcantarillas y canalizaciones en la vía Puerto Quito. Agradecerle mucho, imagínese, por esta linda obra que tenemos y por la que viene. Inversión, 645 mil 523 dólares. Es una belleza. Prefectura de Esmeraldas, trabajo y corazón. En la prefectura no hay atracos, hay obras. Dígale, Lucía Sosa, que en nombre de todas las comunidades y el recinto Hualte, todos los padres de familia que se le agradecen mucho por la obra que está haciendo y que siguen adelante. Asfaltado de la vía Montalbo-Hualte, una obra más de la prefectura. Trabajo y corazón. En la prefectura de Esmeraldas, los dineros del pueblo son para el pueblo. Puente de 82 metros luz sobre el río Bogotá, Parroquia Carondelet, Cantón San Lorenzo. Inversión, más de 2 millones de dólares. Esta obra que está aquí, que usted la ve, señores, al fondo del río Bogotá, que es testigo, es hecha de Lucía Sosa con alma, corazón y vida. Trabajo y corazón. En la prefectura no se saquean los recursos, se los invierte en obras. Gracias, prefecta Lucía Sosa, por ayudarnos con este trabajo, que ahora nosotras vamos a poder sostener a nuestros hijos en nuestro hogar y gracias por sacarnos adelante. Impulsamos el desarrollo, apoyando a las mujeres emprendedoras de nuestra provincia. Prefectura de Esmeraldas. Prefectura rehabilitó con asfalto 20 kilómetros de la vía Palestina-Chontaduro en el Cantón Río Verde. Se ejecutó a satisfacción la obra de bacheo en asfalto de 20 kilómetros de la vía Palestina-Chontaduro en el Cantón Río Verde. La ingeniera Jennifer Quiñones, encargada del cumplimiento de la obra, explicó que 10 obreros del grupo de asfalto, previo a la intervención, realizaron la limpieza de la calzada y retiraron lodo que obstruyó parcialmente el paso vehicular y procedieron además a limpiar las cunetas y espaldones, lo que permitirá el ágil drenaje de las aguas lluvias para el posterior tendido de la capa asfáltica. Ya estamos casi por terminar, estamos aquí en el sector lo que es el Alto, ya nos falta poco para lo que es llegar a Palestina y luego trasladarnos para continuar con la planificación que ya se tiene. Los obreros de prefectura tuvieron dificultades durante la ejecución del bacheo, vehículos particulares y respetaron las señales de precaución que colocaron para avisar del cierre parcial de la vía. Verdaderamente nosotros hemos tomado todas las precauciones del caso, pues entonces para cuando pasan los vehículos, antes de que pasen los vehículos, pues nosotros tenemos que pasarle el rodillo para que no dañen todo nuestro trabajo que estamos haciendo. A la par de la intervención en Palestina, prefectura también ejecuta trabajos en la vía al recinto El Tigre, este perteneciente a la parroquia Tachina en el Cantón Esmeraldas. Preservar la biodiversidad que guarda el estuario del río Esmeraldas es el objetivo de la regata fluvial que activistas ecológicos esmeraldeños realizaron por décimo año consecutivo. Anualmente un grupo de aventureros se internan en el majestuoso río Esmeraldas y surcan sus aguas en la tradicional regata, actividad que conjuga resistencia, sagacidad, cultura y gastronomía. Esta competencia fluvial que tiene como propósito fomentar el cuidado del ecosistema manglar y su reserva natural inicia desde la bahía de San Mateo, una parroquia del Cantón Esmeraldas, con la elección de la reina de la regata y designación de la agrupación Mejor Uniformada. Este año obtuvo esa designación la representación de UNAMIDES de la Prefectura de los Esmeraldeños. Bueno, yo pienso que para UNAMIDES es una experiencia muchísimo, una experiencia grande haber participado. Nosotros no veníamos a concursar, nosotros veníamos a participar y a hacer de esta regata la familiaridad. Y yo pienso que llegar a esto de aparte de UNAMIDES ha sido grandísimo y yo pienso que tenemos que seguir participando para darle más recate al folclore, a la cultura. Luego, los 10 equipos se emprenden el recorrido por el afluente sobre balsas artesanales que construyeron previamente. En el trayecto son alentados por ciudadanos que se apostan en la ribera del río, mientras preparan un plato típico que será degustado al final y que también integra uno de los retos establecidos en la competición. El estuario del río Esmeraldas es también un refugio de vida silvestre y especies bioacuáticas. Estela Gaspar, coordinadora de la actividad, comenta que en esta ocasión se realizó la décima regata por la preservación del río Esmeraldas. El objetivo fundamental es la concienciación de los recursos naturales, la necesidad que hay de preservar, de conservar estos recursos naturales para la sostenibilidad en el tiempo. Vidas Activas es el programa que da oportunidad a los adultos mayores a aprovechar el tiempo libre en talleres de motivación y microemprendimientos. Trabajar por el bienestar de los adultos mayores es el nuevo objetivo de la Prefectura de Esmeraldas, institución que constituyó la primera unidad provincial del adulto mayor, adscrita a su dirección de participación ciudadana e inclusión social. A través de este organismo, el GATPE, ejecutará acciones que den oportunidad de socializar y aprovechar el tiempo libre a los ancianos. Nuestro objetivo del proyecto Vidas Activas es promover acciones para la participación y acompañamiento del adulto mayor en forma activa y saludable. Inicialmente se trabajará con organizaciones de adultos mayores que den facilidades a los procesos de creación y financiamiento de microemprendimientos. Así, este grupo vulnerable de la sociedad tendrá la oportunidad de generar recursos que les permita aportar en la economía familiar. Hemos realizado este proyecto socializando y trabajando con cada una de las organizaciones en el territorio provincial, con todos y todas las adultas y adultos mayores de nuestra provincia. En su discurso de lanzamiento del programa denominado Vidas Activas, que se cumplió en el Teatro de la Ciudad, la perfecta Lucía Sosa destacó el gran aporte de los adultos mayores en la sociedad y la necesidad de poder contribuir y hacer más placenteros sus días. Y por eso entonces creamos ya la unidad del adulto mayor dedicado a todos los unidades y unidades de la provincia de Francia. A todos. Yo estoy hablando con el compañero. No tenemos nada de presupuesto. Pero ahí va a estar, es aunque pequeño, pero va a estar allí para atender estos proyectos que vamos a hacer. Trabajo y corazón. Continuamos con más información aquí en su informativo Vive Esmeraldas. Si intentas curar el mal por el mal, vas a agregar más dolor a tu destino. Sofocles Ya volvemos con más de Vive Esmeraldas. En la prefectura de Esmeraldas, los dineros del pueblo son para el pueblo. Puente de 82 metros luz sobre el río Bogotá, parroquia Carondelet, Cantón San Lorenzo. Inversión, más de 2 millones de dólares. Esta obra que está aquí, que usted la ve, señores, al fondo del río Bogotá que es testigo, es hecha de Lucía Sosa con alma, corazón y vida. Trabajo y corazón. En la prefectura no hay atracos, hay obras. Dígale a Lucía Sosa que en nombre de todas las comunidades y el recinto Hualte, todos los padres de familia que se le agradecen mucho por la obra que está haciendo y que siguen adelante. Asfaltado de la vía Montalbo-Hualte, una obra más de la prefectura. Trabajo y corazón. Trabajando juntos, la provincia gana. En la independencia, parroquia La Unión. Asfaltado, adoquinado, alcantarillas y canalizaciones. En la vía Puerto Quito. Agradecerle mucho, imagínese, por esta linda obra que tenemos y por la que viene. Inversión, 645 mil 523 dólares. Es una belleza. Prefectura de Esmeraldas, trabajo y corazón. Vive Esmeraldas. Recuerden que pueden seguir las actividades que realiza la Prefectura de Esmeraldas en cuentas oficiales de Facebook, Twitter y YouTube. Despedimos esta edición deseando que afronten con positivismo esta nueva semana de trabajo que inicia. Trabajo, decisión, responsabilidad. Buscamos el desarrollo de nuestra tierra. Uniendo pueblos, construyendo puentes, abriendo caminos hacia el progreso. Paz, tranquilidad, esperanza, naturaleza. Los colores de nuestra bandera. La blanco y verde. Porque lo hacemos bien. Lo hacemos con ganas. Y sobre todo lo hacemos con trabajo y corazón. Lucía Sosa. Prefecta. Porque la esperanza de un pueblo está depositada en una administración seria y responsable. Porque lo hacemos con trabajo y corazón. La Prefectura de Esmeraldas presentó su revista informativa. Vive Esmeraldas.